¡Coño que grande! ¡Pero que grande! ¡Ole, Pepe! ¡Venga, Pepe que ha venido a estar con chavito! ¡Qué cancillo! ¡Venga, mi niño, venga! ¡Ole, me lo voy a hacer mi chiquillo! ¡Pero que me lo llama por allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué susto de viaje! ¡Vaya susto! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Que voy para allá! ¡Le envío ahora el vídeo! ¡Vamos! ¡Gracias!